el resto del mundo, la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. ¡Viva el ejército del pueblo! Estados Unidos reitera que eventual liberación y repatriación de alias Simón Trinidad no está sobre la mesa de negociaciones entre el gobierno colombiano y la organización terrorista de las FARC. ¿Usted ve factible que su país contemple la liberación de Simón Trinidad de acuerdo a esta petición de las FARC? Este tema, por lo que entiendo y lo que ha hablado con el embajador Whitaker, no está sobre la mesa, así que no quisiera comentar sobre este tema. La declaración entregada en exclusiva a Noticias RCN y NTN24 por la Subsecretaria de Estado para Control de Armas y Seguridad Internacional de Estados Unidos tiene lugar cuatro días después de que las FARC designaran al cabecilla condenado a 60 años de prisión como el encargado del proceso de dejación de armas de la agrupación criminal. No encontramos dentro de nosotros una persona con la experiencia y con las capacidades para desarrollar este delicado trabajo como Simón. En medio de la insistente exigencia de las FARC para que alias Simón Trinidad sea excarcelado, también aumenta el debate en Colombia sobre la forma en la que van a ser designados los magistrados para la denominada jurisdicción especial para la paz. Se han hecho propuestas de parte del gobierno para que nuestras propias cortes tengan un papel en esa designación, jueguen un rol en los procedimientos, eso está todavía por definirse. Hoy en el programa La Noche de NTN24, el canal de las Américas, el análisis y el debate sobre las reveladoras declaraciones de Rose Gottmiller, Subsecretaria de Estado para Control de Armas y Seguridad Internacional de Estados Unidos. La alta funcionaria, en entrevista con el director de informativos de NTN24, Jason Calderón, habla del apoyo de la potencia norteamericana al proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC y el papel que jugaría la comunidad internacional en la destrucción de las armas de la organización terrorista tras la eventual firma de un acuerdo. Desvirtúa a los negociadores de las FARC que insisten en que la liberación de alias Simón Trinidad, preso en una cárcel estadounidense, es según ellos tema central de la mesa de diálogos en La Habana. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches, La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, la entrevista exclusiva que durante su gira por Latinoamérica concedió al director de informativos de NTN24, Jason Calderón, la Subsecretaria de Estado para Control de Armas y Seguridad Internacional de los Estados Unidos, Rose Gottmiller. Ella, además de referirse a temas sensibles en materia de seguridad internacional, habló del proceso de paz que adelanta el gobierno colombiano con las FARC. La noticia, en este interesante y revelador diálogo que les presentaremos a continuación, la alta funcionaria estadounidense descartó que la eventual escarcelación de alias Simón Trinidad sea tema de las negociaciones de paz en Cuba. El cabecilla cumple en una cárcel de Colorado en los Estados Unidos una condena de 60 años de prisión por el delito de secuestro. El punto clave de esta noticia, la declaración de la Subsecretaria de Estado para Control de Armas contradice las versiones de la organización terrorista de las FARC, según las cuales el caso de la posible liberación y repatriación de alias Simón Trinidad, según ellos, es tema central de las discusiones en La Habana. El extraditado jefe guerrillero pasó a convertirse en una figura de alto valor para las FARC en medio de las conversaciones de paz, tanto que incluso los delegados de la agrupación criminal lo designaron recientemente como su coordinador para el eventual proceso de dejación de armas. Veamos la entrevista completa de Jason Calderón para el programa La Noche. Nos acompaña a esta hora Rose Gottmuller, ella es la Subsecretaria de Estado para el Control de Armamento y Seguridad Internacional de Estados Unidos. Señora Gottmuller, bienvenida en ETN24. Thank you. Usted ha decidido emprender una gira por Latinoamérica, Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina. ¿Cuál es el propósito de este viaje? Mi responsabilidad como Subsecretaria de Estado para el Control de Armas y Seguridad Internacional de Estados Unidos incluye no solamente nuestra cooperación de desarme y de no proliferación en los países de todo el mundo, incluido Latinoamérica. También incluye nuestra cooperación en temas militares y políticos. Así que constantemente trabajamos en conjunto con países como Colombia en misiones importantes como el desminado y también trabajamos con países en toda la región en misiones importantes como para mantener la paz. Así que estamos en una cooperación constante en seguridad y en defensa y es parte de mi responsabilidad. Así que me estoy beneficiando de tener una oportunidad de ver los retos de seguridad a los que se enfrentan los países en esta región, por ejemplo, Colombia. A propósito de su visita a Colombia, usted ha tenido la oportunidad de reunirse con líderes políticos, también con personalidades del gobierno. ¿Qué opina del momento actual que vive el proceso de paz entre el gobierno colombiano y las FARC? Estados Unidos siempre ha apoyado el proceso de paz que se ha adelantado y es bastante alentador ver el progreso que se ha hecho en los últimos meses, aunque estamos de acuerdo con el presidente Santos en que no es bueno negociar con plazos, así que cuando él dijo el 23 de marzo que era mejor continuar negociando que conformarse con un mal acuerdo, Washington estuvo de acuerdo completamente con él. Pero apoyamos los esfuerzos que se están haciendo y mi secretario, el secretario Kerry, que es mi jefe directo, tuvo muy buenas reuniones en La Habana hace unas semanas cuando el presidente Obama visitó Cuba y logró reunirse con representantes de las FARC por petición del presidente Santos, así que estamos bastante involucrados y apoyamos bastante de estas negociaciones de paz. Usted es una experta en control de armas y hay un punto en Colombia y es justamente la cantidad de armas que tienen las FARC en este momento. El punto de la dejación de la entrega de estas armas todavía no ha podido llegar a un acuerdo con el gobierno colombiano. ¿Cómo se puede participar desde la comunidad internacional para esta entrega de armas que podría darse dentro del proceso de paz colombiano? Claro que las negociaciones están en un momento bastante delicado y no quisiera de alguna forma interferir con lo que está ocurriendo en La Habana. Así que no voy a comentar en ningún detalle o procedimiento que se esté discutiendo en este momento, pero sí voy a decir que la comunidad internacional tiene bastante experiencia en trabajar con las desmovilizaciones y en la cooperación de dar formas para que las armas sean guardadas y en algunos casos posteriormente destruidas. Estuve involucrada nuevamente por mi responsabilidad en la Oficina de Asuntos Políticos Militares. Tenemos bastante experiencia en ayudar a países para que aprendan formas seguras para guardar armamentos si se necesitan guardar por algún tiempo y también para luego eliminar o destruir, es lo que llamamos reducción de armamento y eliminación. Así que tenemos bastante experiencia en esta área y otros países a nivel mundial tienen experiencia en esto también. Así que estoy segura que si se necesita algún tipo de consejo, va a haber bastante experiencia para ofrecer y las mejores prácticas y lo mejor, los mejores recursos para Colombia para ayudar en esta área. Muchos colombianos aún recuerdan esta imagen, cuando esposado y con chaleco antibalas, alias Simón Trinidad, fue entregado a agentes estadounidenses que lo pusieron en un avión de la DEA y lo trasladaron hacia Estados Unidos. Aquel parecía un viaje sin retorno, sin embargo, si en algo las FARC parecen obstinadas, es en la libertad de juvenal Ovidio Ricardo Palmera, condenado a 60 años de cárcel en una presión de la potencia norteamericana. Desde el inicio formal del proceso de paz, hace más de 41 meses, la organización terrorista ha insistido en la necesidad de que este cabecilla haga parte de su equipo negociador. No vamos a renunciar a esa aspiración justa, legítima, de tenerlo aquí. Cuando los diálogos ya completaban más de dos años, el presidente Juan Manuel Santos matizó una declaración del excanciller israelí y asesor del proceso de paz, Slomo Ben-Ami, según la cual el gobierno colombiano le habría planteado al gobierno de Barack Obama explorar la eventual repatriación de alias Simón Trinidad. A mí me consta que incluso ya se ha mencionado en conversaciones con el vicepresidente Biden. Yo imagino que Estados Unidos intentará adaptarse a lo máximo. Cuando lleguemos ya al final del proceso, me corresponderá a mí, como presidente de la República, plantearle a las autoridades norteamericanas alguna solución a este tema. ¡Viva el azar el ejército del pueblo! La situación legal de Trinidad es compleja, purga una condena a 60 años de presión por el delito de secuestro, por lo que una eventual participación del cabecilla terrorista en la mesa de diálogo depende solo de la justicia estadounidense. Si la justicia norteamericana acepta la presencia temporal de Simón Trinidad en La Habana es totalmente posible. El tema volvió a captar la atención mediática luego de conocerse que el senador colombiano Iván Cepeda visitó el pasado 20 de enero alias Simón Trinidad en la cárcel de máxima seguridad donde está recluido en el estado de Colorado. Como se sabe, ese es uno de los temas importantes en el proceso de paz, no es un secreto, el presidente así lo ha reconocido, lo ha reconocido las FARC. Para la delegación de la organización criminal de las FARC en Cuba, alias Simón Trinidad es parte de los diálogos así no haya estado en cuerpo presente. Incluso en varios ciclos de conversaciones las FARC han llevado una figura en tamaño real con la imagen del cabecilla. En entrevista con el subdirector del programa La Noche Jefferson Beltrán, Marcos Calarcá, insistió en la escarcelación de Trinidad como pilar fundamental de un buen término del proceso de paz. La desmovilización de las FARC o mejor la firma de ese modelo de paz que negocia las FARC con el gobierno de Juan Manuel Santos pasa por la libertad de Simón Trinidad. Pues es uno de los aspectos centrales. Hoy Simón Trinidad vuelve a ser centro del debate, esta vez por una nueva propuesta de las FARC. Él es un hombre que tiene que estar metido de lleno en la cuestión de la recolección del armamento. Las FARC han dicho que la única persona que ellos van a designar para el proceso de dejación de armas es alias Simón Trinidad, prisionero en Estados Unidos, ya condenado a 60 años de prisión. ¿Usted ve factible que su país contemple la liberación de Simón Trinidad de acuerdo a esta petición de las FARC? Este tema, por lo que entiendo y lo que he hablado con el embajador Whitaker, no está sobre la mesa, así que no quisiera comentar sobre este tema. ¿Pero es conveniente? Simplemente no está sobre la mesa, por lo que entiendo. ¿Las FARC han incrementado su compra de armas? ¿Hay algún informe que Estados Unidos tenga en sus manos que pueda establecer si además las FARC tienen arsenales escondidos? Creo que una vez más, lo más importante para enfocarse es qué es lo que se va a hacer en el proceso para concluir las negociaciones de paz en cuanto a la reducción de armamento, tratar con el proceso de desmovilización. Esos son los temas importantes en los que se deberán enfocar. Claro, esto deberá involucrar, como lo hacen en cualquier negociación, entender cuáles son los puntos de referencia, conocer las existencias totales de armas y tener una buena base de datos para trabajar a partir de allí. Así que todo esto deberá ser acordado en las negociaciones. Estados Unidos está listo para apoyar con cualquier tipo de conocimiento en cuanto a la reducción de armamento y de desmovilización. Todo esto deberá ser decidido, los últimos detalles en la mesa de negociación. Ya que toca este punto, se está trabajando en este momento en el desminado humanitario, el retiro de minas antipersonales que fueron sembradas por las FARC. Usted estuvo visitando justamente uno de estos procesos. ¿Cuál es el aporte de Estados Unidos en materia de desminado humanitario? Esta ya ha sido un área de gran cooperación entre Colombia y Estados Unidos. De hecho, ha sido una de las razones principales para visitar Colombia. Y en mi primer día en Colombia, estuve no muy lejos de Medellín, estuve en una pequeña ciudad que se llama Cocorná, y en las montañas cercanas para poder ver la cooperación en acción en cuanto al desminado humanitario. Y vi el trabajo que BIDES, la operación militar de desminado, que está haciendo con Dykma, la autoridad civil, una cooperación bastante cerca nuevamente con el financiamiento de Estados Unidos. Y estamos esperando que esta cooperación siga entre las autoridades civiles y los militares, que tienen bastante experiencia en esta materia, porque los donantes internacionales van a querer donar sus recursos para ayudar a lograr este objetivo de ver a Colombia como un país libre de minas para el 2021. Así que es una gran prioridad y una en la que Estados Unidos está bastante involucrado. Recientemente, el secretario de Estado, John Kerry, visitó Hiroshima a propósito del aniversario número 70 de las miles de víctimas que dejó la bomba atómica que su país lanzó contra esta ciudad japonesa en 1945. ¿Veremos algún día al presidente Obama viajando a Japón a una conmemoración de este tipo? Bueno, puedo decir que el secretario Kerry tuvo una visita excelente a Japón. Estuvo allí como parte de la reunión del G7, el grupo de líderes de países industrializados del G7, esto a nivel ministerial, que ocurrió esta semana. Estuvo en Hiroshima para conmemorar a aquellos que sufrieron en el ataque de la bomba atómica, pero también el secretario Kerry enfatizó la importancia de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial a nivel mundial y en general conmemoró a estas personas en su visita a Hiroshima. Sé que luego dijo a la prensa que va a alentar al presidente Obama que visite Hiroshima también. El presidente va a estar en Japón como parte de la cumbre del G7 que se va a realizar en algunas semanas y el secretario Kerry dijo que es importante que el presidente visite Hiroshima ya sea que encuentre un tiempo para hacerlo en su agenda mientras es presidente o cuando deje la Casa Blanca. El secretario dijo que lo va a dejar para la decisión del presidente y de la agenda de la Casa Blanca. El G7 ha condenado firmemente las pruebas nucleares y de misiles que ha hecho el régimen de Corea del Norte. ¿Cuál es la alternativa para contener esta amenaza que representa Kim Jong-un desafiando al mundo con un eventual ataque a gran escala? Tiene toda la razón toda la comunidad internacional ha condenado estas pruebas no solamente de aparatos nucleares en general por Corea del Norte sino de sus pruebas de misiles balísticos incluidos las recientes. Es un área en la que todos nos hemos unido para responder con sanciones bastante firmes. La resolución del Consejo de Seguridad de la ONU fue aprobada hace unas semanas en marzo es la resolución más fuerte con sanciones que corta el comercio económico con Corea que se ha tenido en este momento lo más importante que en el pasado no están tan comprometidos particularmente. China se ha unido en este esfuerzo para aplicar sanciones económicas contra Corea del Norte. Estados Unidos ha alentado a otros países si pueden para implementar sanciones unilaterales contra Corea del Norte para aumentar la presión contra este régimen y estoy bastante contenta de decir que Colombia por muchos años ha sido un socio muy importante. La República de Colombia tiene una historia de tener a sus militares sirviendo en la guerra de Corea y tiene unos vínculos históricos muy importantes y es muy importante que Colombia se haya comprometido con nosotros para implementar la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU contra Corea del Norte porque es la única forma que creo que podemos aumentar la presión y lograr a donde debemos llegar que es volver a la mesa de negociación. Finalmente, usted ha dicho que el terrorismo nuclear representa la mayor amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Cómo evitar que las armas nucleares terminen en manos por ejemplo de grupos terroristas como ISIS o Al Qaeda? No es solamente que yo lo diga pero el presidente Obama lo hizo como un tema en su presencia en abril de 2009 dio un discurso muy importante en Praga en el que dijo que las armas nucleares que caigan en manos de los terroristas es la amenaza más importante que enfrenta la humanidad no es solamente una amenaza a Estados Unidos sino que afecta a todos los países del mundo. Hay formas muy prácticas para enfrentar esta amenaza una fue mostrada en la cumbre de seguridad nuclear que terminó en Washington hace unas semanas que se trata de minimizar el uso de material para la fabricación de bombas en reactores nucleares a nivel mundial en el que estamos eliminando material radioactivo el tipo de material visible que puede entrar en las bombas lo estamos eliminando y finalmente estamos tomando bastante en serio proteger controlar y contabilizar los dispositivos radiológicos aparatos que se utilizan en hospitales para tratamiento de cáncer o para otro tipo de aplicaciones industriales no produciría una explosión visible o una explosión nuclear pero sí podría ser usada en una bomba sucia para la dispersión radiológica y generar terror así que es muy importante trabajar a nivel mundial en formas de cooperación para contabilizar este tipo de dispositivos y también deshacernos de este tipo de material que podría generar bombas nucleares pues quiero agradecerle mucho por su tiempo señora Ros Gottmüller es la subsecretaria de estado para el control de armamento y seguridad internacional de Estados Unidos muy amable por haber estado con NTN24 el canal de las Américas gracias es un placer gracias